En Pocara, un lugar para soñar con las grandes montañas, un anciano nos explica por qué el lago se encuentra aquí, y no en ningún otro lugar. Hace mucho tiempo, el lago Pehuas se encontraba a 13 o 14 kilómetros de donde ahora está. Y esto es así, porque hará 100 años se rompió la presa y las aguas comenzaron a fluir montaña abajo. El templo de Baraji, con su gran poder, consiguió detener la marcha de las aguas, dejándolas donde ahora están. Se cubrió una gran zona de árboles. Precisamente hace ahora, solamente 10 o 12 años, se rompió la presa, y aparecieron en el fondo aquellos árboles cubiertos por la inundación. El anciano nepalí, nos habla también de la importancia de las montañas Machapuchare, Daulajiri y Yanapurna, que en su deshielo, forman el río Seti. Nos dice que gracias al poder de los dioses, representado en el templo sagrado de Muktinat, que está cerca de Johnson, a la sombra de los Anapurnas, las cumbres permanecen inmóviles durante siglos.